No podemos mirar al futuro sin detenernos en las orientaciones pastorales diosesanas. Es por llamarlo de alguna manera el ideario que ilumina la vida de la Iglesia durante los próximos cinco años. Por resumirlo mucho, parece que nos encontramos don Juan José en una Iglesia en salida, con una mentalidad como si no estuviésemos en una sociedad cristianizada. ¿Es así? Bueno, esta es una sociedad cristiana. Una sociedad cristiana que hay profundas raíces cristianas. ¿Quién lo va a negar? La religiosidad popular es muy intensa y muy apreciable. No se puede decir que estemos aquí en una Iglesia en misión, como se puede decir, de otras latitudes geográficas, incluso en España. Basta considerar el índice de participación en la Eucaristía dominical, que entre nosotros es alto. Basta atender a otro dato. Si quieres, menos relevante, pero también importante. El 44% de los sevillanos que ponen la crucecita en la declaración de la renta es un signo de que aquí hay vida cristiana. No estamos en un territorio de misión, como puede ser Francia, como puede ser alguna diócesis española del norte, podríamos decir. No obstante, pues sí, aquí hay también sectores que necesitan ser evangelizados. Y la Iglesia no puede quedarse tranquila en el Palacio Episcopal, en las sacristías, en los despachos parroquiales. Tenemos que salir, tenemos que salir a buscar a los que se han marchado, tal vez subjetivamente decepcionados de la Iglesia. Y tenemos que salir también a buscar a los que nunca se han sentado en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. En este sentido, el plan pastoral, en su quinto objetivo, pues habla de una renovación, una conversión personal y una conversión pastoral y misionera. Tenemos que salir, tenemos que predicar desde donde nos dejen, oportuna e inoportunamente, aprovechando todas las circunstancias que se nos permitan. Tenemos que predicar desde las azoteas, tenemos que dar la buena noticia del amor de Dios por la humanidad. Y bueno, pues en ese sentido, pues sí, nuestro plan contempla esa recomendación del Papa de ser una Iglesia en salida. También llama la atención, don Juan José, la referencia que se hace en este documento a una realidad estadística. Y es que Sevilla tiene tres de los cuatro barrios más pobres de España. ¿Qué respuesta se le está dando desde la Iglesia a esta realidad? Pues ojalá todas las instituciones dieran la respuesta que está dando la Iglesia. Yo estoy convencido de que en los años de hierro de la crisis, los años pasados, si no hubiera sido por la Iglesia, entendiendo por la Iglesia, pues las cáritas diocesanas, las cáritas parroquiales, las propias parroquias, hermandades y cobradías, y las obras sociales y caritativas de los religiosos, pues aquí habría habido un dolor multiplicado. Sigue habiendo mucho dolor, pero hubiera sido todavía peor, porque habría mucha gente, muchas personas que no habrían podido comer. Yo estoy orgulloso de la respuesta que se ha dado desde la Iglesia en Sevilla al dolor de nuestro pueblo. No olvidemos que todavía en Sevilla un 33% de los adultos no tienen trabajo y un 55%, cosa horrorosa, de los jóvenes carecen también de trabajo. Bueno, la Iglesia en Sevilla tiene que hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para salir al paso de estas situaciones. Y yo quiero decir que en buena medida lo estamos haciendo, respondiendo a lo que constituye el núcleo y la esencia más íntima de la Iglesia, que tiene que ser una Iglesia samaritana, sierva y servidora. Una curiosidad, en vista de las misas que usted ha presidido durante este año, le hemos ido a hablar varias veces que recemos por la patria. Como observador de la situación de España, don Juan José, ¿qué reflexión hace el arzobispo de Sevilla? Bueno, pues sí, yo sobre todo en momentos, los ocho meses en los que hemos estado sin gobierno, me daba la impresión de que era imposible ponerse de acuerdo entre los partidos para servir al bien común, con generosidad, olvidándose cada cual de sus intereses personales o partidistas. Yo, pues en todas las misas que he presidido, he añadido una plegaria por España. Bueno, en estos momentos yo creo que la situación está, es más, menos aguda, ¿no? Hay motivos, yo creo, para la esperanza, pero de todas formas, el rezar por España no es una cosa coyuntural, debe ser una cosa permanente, como rezamos por nuestros padres. Bueno, pues dentro del cuarto mandamiento se incluye también el amor y la plegaria por nuestra patria. San Pablo, pues nos dice que debemos rezar también por los que nos presiden, por los que nos rigen, por los gobernantes. Entonces, bien, esta es la justificación de esa insistencia mía en tantas Eucaristías. No sé qué me dirías si le pregunto por su principal virtud. Mi mayor virtud, pues puede que sea el trabajo, yo no sé hacer otra cosa que trabajar, incluso en vacaciones. Si no estoy trabajando, pues me aburro. De hecho, en verano yo dedico la mañana entera, aparte de la oración, la celebración de la Santa Misa, a trabajar. Y parte de la tarde, porque de lo contrario me aburro. Muchas de las cosas que luego yo publico, cartas pastorales, por ejemplo, la carta pastoral sobre don Manuel González, o sobre la liturgia de las horas que publiqué a principio de este curso, pues las escribí en el verano en la placidez de mi terraza seguntina. Puede que sea mi mayor virtud, el trabajo, sí. Casi es un vicio, podríamos decir. No sé si es una virtud o por el contrario es un vicio. ¿Y si le pregunto por su principal defecto? Pues una cierta propensión, a veces, pues al pesimismo, que me induce a veces a juzgar las cosas, las realidades, las situaciones, con un déficit de objetividad y realismo. Tal vez porque, bueno, pues yo creo que soy muy exigente conmigo mismo y entonces quiero ser también muy exigente con los demás. Probablemente a mis colaboradores les hago sufrir porque soy excesivamente perfeccionista y soy incompatible con la chapuza, las obras mal terminadas, las obras a medias. Si escribiésemos un libro sobre sus años de obispo, don Juan José, ¿qué título le pondría? Pues no sé, a lo mejor la pasión por servir podría ser el título. Don Juan José, de alguna manera somos el resultado del paso de muchas personas por nuestra vida. ¿A quién le debe más el arzobispo de Sevilla? Bueno, pues yo debo mucho a Dios nuestro Señor, por supuesto. Debo mucho a mis padres, a mis formadores del seminario y debo sobre todo muchísimo a un obispo santo cuyo proceso de canonización se abrió en Valencia el pasado 17 de septiembre y al que yo acudí. Fue obispo de Sigüenza, murió en Valencia, pero está enterrado en Sigüenza y era don Casús Plá, obispo de Sigüenza entre el año 1981 y 1991. Es una persona que influyó decisivamente en mi orientación sacerdotal, en mi futuro y estoy seguro que hasta en mi condición, en mi futuro episcopal, puesto que me consta hoy que fue anuncio a pedirle que me hicieran obispo. Un hombre de Dios, un hombre enormemente trabajador, un hombre libre, austero, entregado con alma, vida y corazón al ministerio sacerdotal. Yo, muchas veces, he dicho que mi orientación de joven sacerdote debe mucho al ejemplo y al testimonio del Papa Juan Pablo II y a la influencia también y al testimonio y al ejemplo de don Jesús Plagandía. Volvemos a su trabajo diario. Una curiosidad. ¿Cualquier persona puede ser recibida por el arzobispo de Sevilla? Cualquier persona puede ser recibida por el arzobispo de Sevilla, si vienen son de paz, de la misma forma que el arzobispo de Sevilla contesta a todas las cartas que recibe y contesta normalmente statin, como decían los latinos, es decir, inmediatamente, a no ser que las cartas contengan insultos, que no son frecuentes, pero alguna que otra sí recibe uno de ese tenor. ¿Qué tiempo dedica a recibir a las personas? Pues dedico cuatro días en semana, más o menos, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las nueve y media de la mañana a las dos y media de la tarde. Excepcionalmente recibo a alguien por la tarde cuando no pueden acudir por la mañana como consecuencia del trabajo, pero normalmente me reservo la tarde para rezar y para trabajar en el despacho, aparte de que la mayor parte de las tardes, a última hora salgo a las parroquias. Un año más, don Juan José, queremos que nos revele su carta a los reyes magos. ¿Qué le ha pedido para la diócesis de Sevilla? Bueno, pues para la diócesis, para mí, no pido nada, porque yo soy persona de pocos, de pocas cosas materiales, me refiero, de pocas necesidades. Pediría para mí al Señor y a los reyes magos, pues que me ayuden a ser siempre fiel, a vivir fiel y santamente mi ministerio. Para la diócesis, pues que todos vayamos avanzando en la fidelidad a nuestras respectivas vocaciones. Y que, bueno, pues que atendamos las orientaciones pastorales del documento que hemos publicado, que estoy convencido de que puede hacer mucho bien a nuestra diócesis en los próximos años. Tengo que decir que muchos obispos me han felicitado por el documento. Un documento que yo creo que es bueno, está muy pensado, muy madurado, y que, bueno, pues que yo creo que responde a las necesidades más urgentes de los cristianos de la diócesis de Sevilla y que, bueno, pues si lo ponemos en marcha y atendemos a sus demandas, estoy seguro de que va a hacer mucho bien. Don Juan José, muchas gracias, una vez más, por este rato que ha compartido con nosotros, por compartir sus recuerdos, sus inquietudes y por estar siempre al lado de nuestra diócesis. Muchas gracias.